¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, mira. Esto es una edición especial, la verdad. Nadie la conoce aún. Pero bueno, se lo dejará Tiger, que le dio un par de rulos por ahí. Por favor, muchísimas gracias. Vamos a ir a La Mancha a recoger melones con esto. Y se recogen buenos melones con este coche, ¿verdad? Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Superbien. Hermano, un placer. ¿Qué haces? 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 Esto es para recoger los melones. Por favor. Ya estamos, ¿no? Hemos fichado al doni ahora. Sí. Y ya vamos a recoger los melones. Rápidamente. Tenemos buenos melones de cinco casas de mi amigo Ale. Unos buenos melones. Unos buenos melones. Y ya está. Entonces, ¿nos fuimos? Nos fuimos. Recogida de melones. Por favor, los manchegos en la casa. Colombia. Me quema el toque. Me deja solo quema el croce. Sin altavoces. Me deja solo dando voces. No llamo a nadie. Ni nadie a mí me trajo doce. No subestimes. Aquí a mí nadie me conoce. Me atoxicaron de un bocado mame. Lo más rico. Estoy preparado. Me dejaron. Me dejaron. Me dejaron feliz. De los de abajo con cojones para hacerse rico. Y tiburón. ¿Dónde has dejado foca? Demasiado brillante mama para el que me enfoca. Y palomón. Te doble a la rota. No sé, hago así. Gorrita blanca. Un poquito a lo mejor nos sacamos para afuera. Pero no. Gorrita blanca. Hace falta aquí. Unas buenas zapatillas. Y yo creo que estaríamos con el rollo un poco normal así, ¿entendés? Tampoco quiero guardar mucho así. Puro flow de artista. Vamos con eso. Yo creo que sí. ¡Señores! ¿Cómo el flow? Sí. Probando el elástico. ¿Se da por una salsa o no? ¿Estás por ahí? No, en el chino. Exacto. En el chino es eso. Claro. Estamos a la derecha. Contame, Doni, ¿qué pasó? Se abrió. ¡Ah, carajo! ¡Claro de la puta! La llevo así. Esto. ¿Dónde era lo que tiene? ¿No tiene? Intrigante. Últimamente estamos solo sacando singles, singles. Vale. Pero ahora tengo algo en mente un proyecto como rollo álbum. No muy largo. Porque sabes, eso es de antes cuando la gente se escuchaba 13 temas. Eso ya no pasa. Vale. Entonces la piña va rápido. ¿Cómo va piña la piña? La gente, la gente. ¿Me comiste un poquito de la piña también aparte? Claro. Porque yo pienso que la gente consume la música ya rápido. Es un tema, un vídeo, es como pasajero. Claro. Nadie se puede escuchar un álbum entero si el álbum dura dos horas o lo sabes. Entonces, a lo mejor sacar un álbum pequeñito, 7 o 8 temas. ¿Cuál es la piña? ¿Cuál es la piña? Sí. Y ahora estoy... Yo te digo, voy a... Oh. Thank you. ¿Qué? ¿Cuál es la piña? ¿Cuál es la piña? ¿Cuál es la piña? ¿Cuál es la piña? Sí, muy reciente. Se llama Delincuente. ¿Vale? ¿Cuál es la piña? Se llama Delincuente con Hugo Boss. Solo está en Spotify. Bueno, está en todas las plataformas musicales. Por favor. Ir a escucharlo porque es un raquetón así, bien fresquito. ¡Upa! De verdad, está bien. ¡Qué chévere! Sí, hombre. Yo nunca me etiqueto. Yo le doy a todos los palos. ¡Qué chévere! Un día soy Alex Subajo, otro día soy Willy Colón. Hombre, no sé. ¿Cómo te podemos encontrar? Pues, simplemente, Donny Flip. D-O-N-I-F-L-I-P. Lo pones en YouTube, en Spotify, donde sea. Donny Flip, como suena, como una vuelta. Y ahí te sale seguro. ¡Carajo! Hombre, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Para disfrutarnos y soñarnos de esos temas. Hombre, con Donny. Y los que se vienen, va a ser brutal. ¿Me comentas un poquito más del videíto? Ahorita los que se vienen, este proyecto. Bueno, ahora, los de hoy, ¿no? Sí, bueno, básicamente, vamos a juntar toda la peña. Queríamos crear un poco la comunidad de sobra creada. Pero queremos acercar un poco más los puntos, las conexiones. Entonces, vamos a hacer como... No una barba aquí, pero... Vamos a comer, vamos a beber en la calle. Vamos a grabar el video. Vamos a estar ahí, todo chillen. Super chill. Preguntitas, ojalá. Porque hay mucha gente que crea contenido hoy que va a venir. Y yo creo que lo vamos a pasar guay. Hace sol, que aquí es raro en UK. Hace sol, lo vamos a pasar guay. Es un día especial. ¿Es un día especial? Sí, sí. Y va a estar muy guay. Qué bien, qué bien. Seguimos informándonos. Y la temática del video. La temática del video. Es... Lo que somos nosotros, ¿sabes? El barrio, el chándal... Me pongo directamente el chándal de satisfecho, con 3-4 personas en uno, y le meto otra, ¿sabes? Fuera, ¿no? Un poco ya... Un poco de fecha. O sea que el primer outfit ya lo tenemos escogido. Claro. El outfit del main... De la principal, eso ya está. ¿Habrá ha seguido, Donnie? No, tampoco. No, tampoco. No, es la mitad. Señores. Agarra la que te gusta, weón. Así es un supermercado londinense. No bolsa, no bolsa. No bag, weón. Te ha metido una máquina. Te ha metido una máquina. Te ha metido una máquina. No te voy a apagar. Muchísimas gracias. Reparta la banana. Espera. Ah, ¿no? Ah, no, la tengo acá. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Vamos? Nos fuimos. Nos fuimos, nos fuimos. Señores. ¿Qué tal el día de hoy? Bien, bien. ¿Cómo va? Tienes mil cosas en la cabeza, pero bien. Productivo. Productivo, productivo, productivo. ¿Para parados? Creo que sí, creo que sí. Que ya está todo de pinga, todo de lujo y ya está, tío. Me faltan un par de cosas, pero ya hay gente que está viniendo. Ya está, romperla nomás, tío. Punto. ¿Por qué paso vamos ahora? Ahora vamos a casa. Ajá. Dejamos la ropa y tal. Bajamos abajo a comprar birra, a comprar hielo. Espera. ¿Vale? Tengo que imprimir una cosita y ya volvemos para casa. Y ya lo único que tenemos que hacer es ir bajando cosas y hacer el set abajo. Vamos a preparar todo, todo el food, los drinks. Para la meña. Ya, otra rike, es horrorosa. Esta rike no se escucha nada cuando... Nada. Es la más pura vida de la tía. La vuelta a casa, señores. ¿Cómo es la vuelta a casa con las compras? Díganmelo. Estoy muy cansado, como siempre. El hogar. Un día muy productivo. Un día muy productivo, en verdad. Y acaba de empezar. No, 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 no. Yo lo empiezo, lo empiezo para ti. Vale, te voy bien, recuerda. Yo me quedo grande y si me quedo bien. Touchy, touchy. ¿Vale? Vale. Excelente día el de hoy. Vale, guay, guay. Hoy la vamos a romper. Señor. Se va a descontrolar. Ya. Que bien. Yes. ¿Cómo nos sentimos? Bien, bien. ¿Ya que hagas la energía? Ahora vamos a coger un poquito de zumo, de cebada. Un poquito de energía, cervecita fresca. Y a darle. A darle. Con toda la energía. ¿Cuántos llevas en este barrio? ¿Cuatro o cinco años? ¿Cinco? ¿Me regalas el nombre? Es Bednar Green Bednar Green, Whitechapel está un poco más abajo Entonces vivió más o menos los dos Y es una zona que me flipa Conectados al centro rápido Muchos crack también, muchos crackers Pero está bien Pero está bien ¿Cuánto tiempo llevas por aquí, macho? ¿Londres? ¿En Londres? ¿En Londres y por esa zona? En esta zona, esos, cuatro años ¿Vale? Cinco años en total Un poco en Whitechapel abajo Y otro poco aquí en Bednar Green Y nada, tío Me flipa, me flipa Hombre, cuéntame, ¿qué es lo que más se usa ese barrio? ¿Qué es lo que más se acoge? A ver Lo que más me gusta es un poco Mixed Race Aquí Y tenemos En Whitechapel es una zona muy de Bangladesh, digamos Está bastante bien Y luego aquí, pues sí Tienes toda la gente joven y todo eso ¿Vale? Que le da Pero Bednar Green y Whitechapel Antiguamente era una zona como de boxeadores ¿Entiendes? De prostitución De alcohol Y la zona está más o menos mejorando Estaba como subiendo un poco Pero en los últimos años está Está decayendo un poco Por culpa del crack, ¿no? Ese dato es curioso, ¿no? El crack, los crackets Se entiende Un poco mucho junkie Pero Sí, 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 la verdad que es un poco pena Y se ve demasiado Algo muy curioso que te escuché Que me estás diciendo Que estas son antiguamente De boxeadores Sí, sí, sí Los boxeadores más míticos De los años 30, 40 Son de aquí Hay un monumento A un chico Que desde padres Que es de padres De padres mexicanos, creo Si no me equivoco Pero él nace aquí en Londres Hay un monumento a él Está un poco más lejos Ya no me acuerdo Donny, ¿tú te acuerdas Cómo se llama el boxeador este Que era de padres españoles Que tiene un monumento aquí? ¿Te acuerdas que no me equivoco a él? No, bueno Lo van a esa atuadera ahí Pero bueno Sí Y Jack el Destripador Justo toda la historia Jack el Destripador, etc. Está justo aquí abajo ¿Vale? Y Balance Road Balance Road Que es una calle en la que yo viví ¿Vale? Ahí estaba lleno de De prostitución siempre Desde los años de Jack el Destripador Y hoy en día sigue siendo Una calle de mucha prostitución Sí Sí Pero la prostitución En plan de eso De crack Y ya está Es una calle ahí Pero bueno Digamos al fin y al cabo La gente de Bangladesh Cuando emigró Y todo eso En los años 80 Para acá O cuando consiguieron sus derechos Completamente en los años 80 ¿Vale? Para mí yo creo que mejoraron El área bastante Hablamos de Whitechapel Conociendo un poco De la historia del barrio La mejoraron bastante En el sentido ese Pues de que pasó de ser Una zona de borrachos Boxeadores y prostitución A ser un poco Zona más de mercado De colegio De fruta Verduras ¿Entiendes? Sí, claro es cierto Exacto Es que ese barrio Tiene mucha historia Y luego está ahí abajo En Algate East Justo aquí un poquito más abajo Está el Parque Ali Creo que se llama Que eso es en memoria De las manifestaciones Que hubo en los años 80 Para que a la gente de Bangladesh Se les considerase Ciudadanos Con todos los derechos Para trabajar aquí ¿Vale? Entonces las manifestaciones Empezaron en ese parque Que está en Algate East Y a raíz de ahí Ya empezaron a tener sus derechos Y se lo empezaron a tomar en serio Y ahora aquí en Inglaterra Y nada, sí Me gusta, me gusta Tiene esa poquito de historia Hoy en día Pues sí Hay mucha gente joven De sur de Europa Españoles, italianos, portugueses Pero si hacen una Una zona cool Amarillos Más con vegano Vamos, vegan Y los azules Que están por acá Son tuna mayo Tuna mayo Spicy Very good, very nice Very good, very nice Very good, very nice I don't know ¿Qué es una lámpara? No poco Eh... I don't know ¿Pueden ramadana? No... 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 No, 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 no No, no, no Ah, sí, sí, sí ¿Cómo estás, señorito? Salud bien, hermano Salud bien Muchos tiempos del merio Muy bien, hermano Alegra verte Igualmente, hermano Qué bien, cutito, ¿cómo están? Bien Hombre Qué bueno cuarto por acá en vivo ¿Qué es la cámara? Te reconozco antes por la cámara Que por otra, ¿eh? Jajaja Los señores, ¿cómo están? Excelente, mi amigo ¿Qué tal todo? Bien ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Estoy echando ratito Ah, qué bien Pacho, ¿qué tal todo? Bien, estoy muy contento, tío Sí Ahora vamos a cambiarnos Tenemos el outfit auténtico Vale Y ya está Poco a poco va viniendo la peña Y punto Qué bien Perfecto Ya vamos a poner cervecitas Tengo aquí más Para relajarnos Sí Y ya todo bien Ah, hombre, que venga a saber que todo está saliendo genial, ¿no? Sí, sí Todos tranquilos y a disfrutar Y a saber que todo se trata Por favor Ya ¿Y ahora? Todo lo que veo es una bolsa de farlopa Mujeres sin ropa Una vida loca Vivir como un pobre en este mundo de desorden Romper con los moldes, mamá, salirme del borde Relajarme un toque, relajarme un toque Este problema en el borde El problema es un propio salto ¿Qué tal? 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 Tienes la elección Exactamente Va a ser la gente la que va a elegir, tío Yo ya he hecho mi parte con las líricas y todo eso Así que quiero que la gente vaya cogiendo y vaya siendo chef en este proyecto Yo voy a elegir la mía A ver, la gente, yo llevo preparando este tema como en los 3-4 años, ¿sabes? Y la gente me estuvo empezando a decir que sonaba en plan de, por el tema de, como lo de colores de J Balvin y tal igual Pero tengo testigos de que yo llevo mucho antes preparando toda esa vaina, ¿sabes? Así que estoy ahora mismo con todo el tema de Macedonia Estoy también sacando como UCI, estoy sacando todos los UCI Pro, ¿sabes? Una serie de Freestyle Y voy sacándolo pues, no mensualmente, pero este día a día tenemos el plan UCI Pro 1-3 con... Bueno, si me contó uno de tu... ¡NFT! ¡Hostia puta! A ver, yo ahora mismo estoy metido también, creo Creo que soy ahora mismo pionero en todo lo que es el tema de NFT en España Porque yo he visto artistas en Estados Unidos que han ido sacando sus temas como NFTs y tal y cual, ¿sabes? Sin embargo, yo he cogido y he cogido y he planteado una opción de un club para toda la gente que quiera seguirme, ¿eh? En plan, como las cartas de Pokémon, ¿sabes? Pero de UCI, ¿sabes? Entonces cada carta va a tener como una opción, como un poder diferente, ¿sabes? En el cual tú, como un NFT, ¿sabes? Lo puedes comprar y es único para ti Es como tener la Mona Lisa de UCI, únicamente para ti, hermano Está guapísimo, re innovador, ¿sabes? Claro que sí Señores Me podéis encontrar por Instagram en IamUziKey Me podéis encontrar por YouTube como UziKey Por Spotify como UziKey también Macedonia va a estar por SoundCloud de momento Hasta noviembre que va a salir en Spotify Mientras tanto, ya sabéis En Instagram podéis votar por el próximo tema Va Y yo, vosotros sois dueños de la Amistad Como vaya a acabar saliendo, es cosa vuestra Por favor Goddamn Ok Regálame una anécdota que hayas vivido con macho macho Hostia puta, pues la última fue en plan de cuando estuve en el último concierto que estuvo contando con él Que me subí al puto cenario con él, un tío súper borracho Ni me acuerdo, pero llevamos un tacazo por ti, hermano Llevamos un tacazo ahí arriba, ¿sabes? en la tarima, que flipa, ¿sabes? Empezamos a votar a todo el mundo como hijo de puta, tío Sinceramente, no me acuerdo de la mitad Pero yo luego estuve viendo videos y fue en plan de yo, en serio, yo estaba haciendo a ese Hombre, que si hay Hombre, que si hay Hombre, que si lo debes colocar para que se lo suene Otra cara, otra barba, otra mierda Que la larga, otras zapas Que te llamo, que te llamo cuando tú sabes amargo Mira la cara del peligro Cuidando mi espalda, cuidando al niño Que tengo aquí dentro, a todo el carguiño Que la barba no, aunque se piense un pobre Pobre de amor, de sabor y adicto Que se te aprecian cuando entras pobres Hombre, hombre Tiger Film siempre, tío Este hombre, tío, de verdad Con esto, con esto El hijo de puta te saca un puto videoclip Con un shoot, tío, te saca un videoclip como Como si te estuviese grabando 30 tomas, hermano, en serio Este hombre es muy grande, tío, de verdad Muchísimas gracias De verdad te lo digo, churra Hombre, que rico dejar esa semillita Siempre, hermano, siempre, ya lo sabes Y de hecho, tengo pendiente de trabajar con algo con él Que igual que se lo digo a él en plan en privado Te lo digo aquí en público, ¿sabes? Mi hombre Tiger Film, este hombre durísimo, churra De la nada, te saca en plan todo Mira, lo primero de todo Toda esta gente que están viviendo aquí, ¿sabes? Somos la última generación de hispanohablantes Que podemos estar aquí trabajando En Reino Unido Así que de hecho vamos a coger Vamos a hacer algo muy grande Si no es por Bamba Boy va a ser por Machu Si no va a ser por LFS Si no va a ser por Rap Underground Pero aquí todos vamos haciendo lo más duro, tío Y vamos apoyándonos unos a otros Así que ya sabéis LFS, Rap Underground, Bamba Boy, ¿sabes? Lo que sea Eso va a ir para arriba ¿Qué es lo que se nos viene? ¿Eh? ¿Qué es lo que se nos viene? Un video De Flo Ducha Belli Para Machu Machu La última vez que grabé con él Cuando fue, creo que el año pasado Si? Si, un video hasta el momento Con Donny y dos Así que nada, este va a ser de cero Vamos a romperlo Que bien, hombre Seco Studios Seco Studios Seco Studios, bro Es un proyecto que nació en noviembre del año pasado Era una idea mía de crear un espacio creativo Que permita a mí hacer cosas de otro nivel Y que sea más asequible para la gente del corillo Y también para lograrme yo Y abrirme más camino en la industria inglesa Y eso, es el Seco Studios De momento estamos ahí con los muchachos Estamos con la gente de Heavy Fusion Records Con Cray Media Gangsta y Visiting Son parte del proyecto Que bien Ellos entraron en febrero Y entonces Ahí estamos metiéndoles, metiéndoles Tenemos de esas salas de producción Un Music Studio Y ahí estamos Hombre, ya que están Con tales, candelos que se vienen Exacto, exacto Por favor Eres murado de la LFS Si, si Pues Gracias a Mo Que me ofreció la oportunidad Y yo, claro Feliz de la Vida Además Tenemos la página de El Éxito TV Y aparte de eso Salió una rama Que se llama El Éxito Free Y es una página En la que ya creo que estamos En 25 mil seguidores Y... Muy bien Y es... Va todo eso del mundo del freestyle Sí, 25 mil Uff, por favor ¿Cómo los podemos seguir en la red? El Éxito Free o El Éxito TV Las dos ahí estamos activados Por favor, eso es ningún Nada, cuéntame Los últimos proyectos De los que se viene Pues últimos proyectos Eh... Nada, sigo grabando Muchos music videos Con diferentes gente Se vienen cosas de Yeezy Eh... Planeamos como 3 videoclips A lo mejor Eh... Viene algo más con Esco También Duro de la música del Drill Aquí Sí, bien Y el grupo de 100 T-Block Eh... Muy duros en el Drill Y... Pues nada Se vienen así Más proyectos Más contenido de... De eso De los podcasts Sí, bien ¡Todo bien! Hola mi gente Bienvenidos al Éxito TV Una vez más De vuelta después de año y medio Joder, sí que ha pasado tiempo chicos Hoy os traemos un formato nuevo Que espero que os guste mucho Y nada más que empezamos con la torre Mira, aquí tenemos a Nano, Yeezy y Galvi ¿Cómo están muchachos? Que me cuentan hoy Muy bien, papi Adiós La Bamba, MXMK Hombre, la casa Estamos en Poplar Haciendo brositas Tenemos nuestro estudio Hacemos nuestra música Probando foam Probando drill Estando geográficamente No aislados Haciendo nuestra chamba Ya sabes Desde España, desde el norte Sí Bamba Boys Sí Ahora mismo como Bamba Estamos trabajando Haciendo vídeos para gente local Estamos haciendo mestras Estamos haciendo masterings Aparte mi hombre Ushiki Está trabajando en su disco Macedonia Está trabajando en el mío Alegría Barbería Un poco Indie Un poco Chertas Un poco Oslo Tunes Un movida extracranetaria Ya lo sabes Hombre Uff Probando cosas Probando cosas Probando cosas ¿No? Hay innovar Hay que innovar Hay que probar cosas Yo creo que además Estamos en un periodo muy bonito Porque hay un montón de géneros En los que se puede trabajar Tenemos drillers Tenemos traps Tenemos afrotraps Tenemos lo que son Muchas ventanas En las que tú puedes hacer sonar tu sonido Pero aparte si vienes de la experimentación Siempre vas a poder aportar una cosa nueva Y bonita a esos géneros Esos géneros muchas veces Acaban sonando siempre un poco lo mismo Y hace falta que también gente llegue Y le de esa vuelta de tornillo Para que acaben sonando únicos Al final los hits Si son hits Es porque son únicos Es solo un género Ha habido mucha gente haciendo drill mal Incluso en España A día de hoy 2022 la gente sigue haciendo drill bastante mal Pero cuando ya se ha asentado como género Va a haber un tío que lo haga bien Entonces la experimentación Va a ser esa parte ¿Sabes? Que haga que la gente salga un poco del rail ¿Sabes? Para colocarse el rail paralelo Y podrá hacer una cosa que sea única Distinta Los hits Los hits Es la unicidad ¿Sabes? Dentro de un género Jodiendo boys Bamba boys Estamos en Spotify Haciendo un poco el chapucero Estamos en Instagram Como Bamba boys Está mi hombre Music presentando su disco Estamos everywhere hermano Estamos en la calle Tanto y río por cruzar Hijos de puta No me cambiéis Puse en el asador todo Ahora pasa por mi lado Y pone cara de bobo Patito pastel Si me follaba Y me pagaba el hotel Ahora más solo que una mierda Pero bebo vino francés Mi voz ha vuelto Ahora me echaban de menos Eso no es ningún problema Que tengo cuentas pendientes Con este memo Aunque tengo muchas preguntas en mente Coherente Salgo de este recipiente Un viaje astral Que lo haga Este hijo puto Siempre te baja la braga Mira como suena chico No hago esa palabra Tengo lo que tu no tienes en la baraja Las cartas que yo hablo chico Como el diablo chico Lo has logrado No te has salido Has quedado a tu lado Como esos zapatos que te has colocado Te los combinaste con esa mascarilla Pero... Esto me dice Un fucking productor De aquí de UK Hombre Hace poco esa por aquí Esta macuera que me pende un poquito de eso Pero dices que vamos en el lugar Pues... La verdad que ahora estoy centrado Un poquito en mí Tras el álbum y tal Porque la verdad que Fue un proyecto de un año Y... Y fuimos... Pasamos un tiempo bastante... Bastante gordos Produciendo Imaginando Inventando Entonces fue un proceso bastante raro Y ahora estoy un poquito centrado también Un tema de producción mía El tema de... También hacer un proyecto en solitario De sacar un poquito también De música electrónica Hacer un poco lo que es La versión mía ¿No? De eso De sacar todas las facetas Genial Empezamos a hablar y tal Y lo... Lo típico en esta conversación que estamos teniendo tú y yo De... Oh, yo eres productor Yo soy artista Tal cual Y... Nada, nos sentamos a hablar Decidimos sacar un álbum Y... Nadie lo tenéis chicos Pájaro en la calle jaulado Carreras de galgos cansados Vivo con temor no me salvo De la agresividad que me caso Cuide a mis amigos Cuatro, cinco Corazón vacío Bingo No me considero invito Vas a derribar Estas sanguichas Mi psicólogo no es listo Que tengo que ser estricto Y mira Y nos lo estamos dollando Hombre Muchísimas gracias por todo eso Por favor ¿Cómo te podemos seguir en las redes sociales? Pues nada tío ArrobaXnominated en Instagram En Soundcloud Y en cualquier plataforma Como BeatStars Drag Train Regalame un consejito Para los productores Los muchachos Que... Que siguen también estos pasos Que tienen esas metas y sueños Pues yo les diría tío Que no me fallezcan hermano Que sigan luchando Que... Que todos llegamos Tardo temprano Y si... Deja mejor o peor Pero a 10 años Deja mejor Hermano Muchísimas gracias El de mi señora Ah eso te va a decir Que seguir un videito Con el de mi señora El de mi señora tío Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor El de mi señora Si pues Y de lo nuevo que se viene Venga tío Mira Ahora mismo yo estoy haciendo Diga Estoy medio Lo estoy haciendo casi todo por mi cuenta Saben Aprendí a editar temas y tal Aprendí a editar videos De verdad Si 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 Pero tío mira El otro día me dijo el Albert Hermano Este hombre hace videos tal No se que Porque tenemos un tema con el Albert Que se llama El Block hermano Tío Un tema Si te lo ponen ahí tío Te va a gustar Te lo digo 100% Sale pa la calle con las olas Ella no lo sabe pero ella mi señora Me busca todos los días porque sabe que la toma Entre las gatitas ella es una leona Contigo me pongo mi mejor ropa Próximamente En todos lados En todos lados En todos lados En todos lados Señores Gan 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 Seguimos disfrutándonos Seguimos disfrutándonos Seguido Fíjame que se siente el apoyo Mira Hombre una imagen vale más que mil palabras Qué rico estar aquí Seguir con ustedes por favor No se lo pueden perder En verdad que eso está Lo verísimo Hay muchos artistas En todas partes del mundo Del mundo Wow Lo que se viene va a ser brutal ¡Pilas! Así que acompáñame Vamos a seguir Un saludo para el macho Y para toda esta gente que lo ha hecho posible Os lo habéis sacado Vibras de 10 Gente mejor Pero es que lo mejor es el tema Cabrotes A seguir dándole ¡Papá! ¡Licenciado! ¡Papá! ¡Licenciado! ¡Papá! ¡Licenciado! El rey del muñequeo Está un poquito Está un poquito malito Pero ya estamos bien Fin de semana Fin de semana caliente Hombre ¿Qué tal? ¿Está todo bien? Oh hombre ¿Qué tal el día que está haciendo hoy? Está bonito Pero hace 3 días Hace un frío de pinga Sí Hombre Pero ahí me contaron Un parito Pero de la vida Escucho Estaba rompiendo viejo ¿Por qué? ¿Qué te digo? Viejo Está guapísimo Créame que yo lo vi ¡Papi! ¿Qué? ¿Con eso? ¡Estaba bien! ¿Sabes lo que estaban buscando o no? Porque Trabajamos para eso muchachos Y a todo el mundo Viven ese video Es un proyectazo Con amor Usted sabe que eso es muy difícil Llegar a ese nivel A ese punto Con cámaras de películas Y cosas Tomando una oportunidad muy grande Es muy difícil Así que yo espero Que todo el mundo Disfrute de ese video Y que lo pasen ¿Me entiendes? Que lo compartan Porque esas cosas son las que tienen que estar mundial Gustavo La gente sigue diciendo Tú y yo estamos locos Tú y yo estamos locos No Flojo Parece que es tanto flojo Parece que es tanto flojo Yo sigo con tu verde Y tú con el tema Por escojo Yo soy el que brilla No son las cadenas Si quieres cojo y me descojo Ven que te digo una cosa Quitaste la verde Los ojos flojos ¿Si me entiendes? Entonces nada Yo sigo trabajando Hoy Casualmente Coxila Tengo otro tema afuera Aunque por motivos muy fuertes No tengo el video hoy Así que Yo estoy así trabajando Los míos trabajo Ustedes saben Ustedes me conocen Que son mis amigos también Así que yo lo único que hago es trabajar Al trabajar Y venimos con Dembow Venimos con Dembow Venimos con Dembow Venimos con... Machilado No sé otra cosa Una huarachita de vaina Un poco del campo De esa montubia Pero porque sabemos ya Tú eres re versátil viejo Pero yo quiero que lo digan allá Porque se comen la lengua la gente Y ellos saben Ellos saben Ellos saben Se comen la lengua licenciado No lo dicen Pero eh Yo soy eso Lo corre en la sangre muchachos Y eso ya está ahí Yo no puedo hacer nada Yo no puedo hacer nada Es un hombre súper pensátil viejo Se le monta sin miedo Para lo que haya Todavía no he sacado corrido Por ahí tengo con cuatro Sí Sí también Pero ahí tengo cositas Para sacar Para el momento Hacer ese gusto Por el momento Venimos con eso También tengo un más Brazilian phone grabado ¿Tú te acuerdas? Sí Después tengo otra cosa Que se llama Rebetta Una cosa riquísima Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Despacito muchachos Que lo que hay es música De no me imagino Y de todos los colegios Ustedes saben que yo amo Que la gente esté sacando música Constantemente Muchachos Yo cojo una lucha Yo ni salgo De mi casa Para poder sacar música Si yo estoy en la calle De fiesta todo el día Yo no hago música Para que aprendan Así que no Hombre que chévere La última vez que te vi Escucho Igual Fue en un video De macho macho En el mundo paralelo Los paralelos que estábamos allá ¿Qué tal? ¿Cómo Brick Lane? Sí Tal cual Tal cual Tanto, tanto videos Tanto de los amigos Incluido los míos Coño que nos vemos Cuéntame un poquito Cuéntame un poquito De la anécdota Con macho macho Coño con macho macho ¿Cómo te digo? Normalmente macho macho me pide esto Hablamos Hablamos Como amigos Compartimos como artistas Como amigos Siempre estamos al contacto por teléfono Drupi ¿Cómo hace esto? Él consigue información De todos lados Pero luego me llama a mí Me dice Drupi A mí no va de nada Sí Pero sí Y no es que yo sé Sino que comparto lo poquito Y le digo Nada más que esto Puede ser mejor para ti Así que O que toma Un motivo también Que trabaje en cámara O que el otro colega Ya hace editing Y no sé qué O sea, todos Todos hablamos Se unen Y por ejemplo Hace dos días estamos hablando De que los flyers Que los menús Que no sé qué Un meneo mijo Que yo digo Yo hago Y yo no soy contraprofesional Para esas cosas O sea, también hay que aprender Hay que poner de uno Muchachos Creatividad O sea, todas las cosas Me dan feo Creatividad No tengo cojo Al final me acomodo Hay que arroparse Hasta donde la sabana alcance ¿No viste? Señores ¿Escucharon eso? Muchachos Hay que seguir sacando Por favor me lo repites Me lo repites Hay que arroparse Hasta donde la sabana alcance Carajo Carajo señores Este es Drupi Man Está rompiendo Durísimo Por acá En Latin UK En serio Y en todas partes Un hombre Super versátil En serio ¿Cómo te podemos buscar En las redes sociales? Drupi.man So Arroba Drupi.man Ahí estamos Así que Ahí Ahí me encuentran Y en YouTube Y en todas las plataformas Muchachos Un gusto siempre verlos Te quiero Muchísimas gracias Igualmente Hombre Por favor Licenciado Te quiero Muchos Harto relajo Allá vamos a ir a hacer relajo Porque el video va a estar Del demonio Aquí la gente es trabajando Y trabajando Oye eso me llena de felicidad Porque eso es Todo el género El movimiento Aquí para que sepan Aquí no es que uno se mata con el otro Por ahí tiran unas líneas Unas barritas El uno con el otro Pero esto es La unión Así que Vamos para encima Ya saben Lo tenemos Estable Me vemos Es y tambien á ens They en l and para dubai por el momento no tengo dinero me dedicará a sacar música hasta que peguemos el primer estupido la fría que paso mi gente esto es la potencia siempre crudo con mi hombre tiger film yo no hago esto caos por favor esto esta muy interesante esto esta muy interesante porque esta sacando algo por nombres de mes por favor podrias explicar algo estamos basicamente sacando unos temitas mensuales sacando la vibracion los sentimientos y lo que sale de ese mes basicamente todos sufrimos nuestras batallas diarias pero no nos acordamos por eso tenemos muchas gigantes en la espalda de las cuales ya nos olvidamos entonces ese va a ser basicamente lo que estoy sacando durante este año aparte de eso estoy sacando un pequeño ep de 7 temitas que se va a llamar imarcesible y va a venir muy fuerte yo tambien espero que le peguen unos en agosto seguramente hay gente que llora otros que lo fijen aun asi mantente firme es lo que la vida te exige recuerdo cuando era joven me sentí un alma libre peleaban por un respeto que ahora de nada recibe triste es asi me ves sin pinceles creando arte pero lo hago sin Rapson Battle brother estamos creando la verdad es que esto es una gran comunidad de la que todos ustedes forman parte ya saben como se hace esto gracias a todos los que estamos aqui todos somos la comunidad de habla hispana hemos crecido hemos vivido juntos no es Rapson Battle es basicamente la comunidad que somos vamos directamente con la final vamos directamente con la final vamos directamente con la final quiere un rio para Lenny nos vemos en este hermoso día que está haciendo en un video que está haciendo macho macho que pasa nos encontramos con el señor brus nos han informado que que él tiene una cadena de radio y genial con todo lo que está haciendo macho macho a ver estoy aqui como de traductor profesional para mi hombre taigar Bueno, ¿qué le queremos preguntar? Nos habla un poco de la radio, ¿de acuerdo? Por favor. Bruce, do you have the Laylow FM radio station? Yeah. Are you playing like Wednesday night or Thursday? No, Tuesday. No, 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 so... So, talk a little bit about when is the day and stuff like that. So, every Wednesday, every Wednesday on Laylow FM, I think it's 1.03, West London Pirate Radio. Me and my friend, my homie Freeman. We get down, we bring the vinyls and we do an episode on radio about Blackness. Blackness is the name of the show. And nothing, we just send good vibes each and every Wednesday, you know. So, we invite artists, we invited Macho Macho. Thank you for coming down. It was amazing, it was amazing. So, exactly. So, what he was just saying, yeah. Especialmente la radio... So, which day you said? Wednesday. Wednesday, exactly. So, Wednesday was like from 10 to 12. 10 to 12, yeah. Exacto, los Wednesdays, exacto. Los miércoles de las 10 a las 12, ellos están ahí, se llevan subvinilos y cada semana hacen como una escena. Por ejemplo, una semana pueden decir, vale, esto va a ser como de Hip Hop clásico de los 90, del este de Estados Unidos. Otra semana van a decir, vale, esta semana vamos a hablar del drill, de UK, etc, etc. Cada semana ellos cogen una temática, buscan los vinilos, buscan el tal y le dan. La vibe was latin, you know. So, what we do, we dig vinyl, we dig through, because we want to make the people dance, mostly. And in my case, it's for the b-boys, you know. Sample, I remember. Yeah, so we sample stuff, we find vinyls with particular read beams. Maybe it was cumbia, the one they were talking about. And, yeah, that's it. And on the side of this, we chop them up, we sample them, and we're making beats, you know. So, like me and Freeman were coming down, Quaju Records, and there will be beats around, you know. So, keep your ears tuned, you know. Esto es una locura, una locura. Básicamente eso, cada semana una movida nueva, un planteamiento nuevo de programa, los miércoles, hacen un planteamiento nuevo cada semana, y ya está, y lo vibran. Y pueden meter vinilo, pueden meter música antigua, pueden sampliar, pueden hacerlo, todo, ¿vale? Y ya está, tienen un knowledge, un conocimiento muy grande sobre la música, y cada semana tiene una de estas. Laylow FM. Bruis, check me out on Instagram, es... Bruis D-S-H-Z. That's my name. But... Laylow, check for Redbox. Redbox. F***. ¿Verdad dar cuenta de que son todas caras conocidas? Que toda la comunidad está aquí presente. Cierto. Siempre. Cierto. Sí, sí, sí. Eso es lo que también lo hace más especial, ¿no? Que está muy bonito. Estamos tenientes de la situación. Sí. Es que la verdad es el feeling. Uff. Qué rico. De compartir, de enrolarlo y... Sí. Pues qué malo. Jajajaja. Ahora, ahora mismo los malos, ahora después. Jajajaja. Señores, te quería preguntar algo. ¿Cómo van? Es un tema de vibraciones urbanas. El tema de vibraciones urbanas, la verdad es súper, eh. Sí, quiero que me cuentes un poquito. ¿Quieres escuchar eso? Por favor. ¿De vibraciones urbanas? Sí. Bueno, está bastante bien. De momento, está jugando forma. Qué chévere. Está jugando forma. Está jugando vibra. Jajajaja. Hombre. Está jugando urbana. Jajajaja. ¿Y dónde estamos? Los urbanos, güey. Jajajaja. La verdad es que bastante bien. Está jugando... Está jugando... Está jugando sumétrica. Sí. No, no. No, no. Sí, 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 sí. Igual. Está jugando bastante bien. Ah, qué rico. Me voy a preguntar también. Sí, verdad. ¿Cómo vamos también con estos proyectos de Raíces del Rap? Raíces del Rap, también más fuerte. Raíces del Rap, también lo bueno, es de que más especial, ¿no? Porque pienso de que todas las personas que están acá pueden cantar de bow, pueden cantar reggaetón, pueden hacer un rap, un drill, lo que ellos quieran, pero tienen muchas raíces de qué? El Rap, el Rap. Esa es la esencia que estamos buscando, ¿no? Ese Rap, ese Free, ese... sabe, en la calle. Estamos todos metidos en la vuelta esta, así que... dándole forma. ¡Carajo! Eso yo no me lo esperaba, señores. Hombre, qué rico escuchar eso. Exactamente. De toda la esencia. Sí, primero que me gustaría saber si vas a entrevistar al entrevistador. ¡Aaah! ¡Liberó la tortilla! Quiero saber, brother, cuándo tú vas a sacar un tema tuyo. ¡Aaah! ¡Uy, mi madre! Ahí, 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 ahí. Hombre, me gustaría, me gustaría, me gustaría... No, por ahí los estoy haciendo. ¿Sí o qué? Sí, estoy en la habitación del tiempo. Ándole, ándole. ¡Legándole, broma! ¡Legándole, broma! ¡Legándole! ¡Legándole! ¡Qué chévere! ¡Hombre, qué chévere! ¡Hasta la buena! ¡En la verdad! ¡Sí! Sí, de verdad, si tú le metes a verdad, hacer un tema, cualquier cosa, para que te suba y... y lo muestres tu alento. ¡Por favor, alagado! ¡Uno, dos, cuántos! Por lo menos, ¿no? ¡Un, dos, dos, tres! ¡Apenas! ¡Hombre, qué chévere! Muchísimas gracias. ¡Qué chévere! Señores, ¿en dónde nos podemos encontrar? Cuéntemelo un poquito más de ese tema de las redes sociales. Bueno, tenemos una página en Instagram, que tenemos Eclipse, Eclipse a lo mejor sale por ahí abajo, quién sabe, igualmente a lo mejor los muchachos se encargarán de eso, y ahí donde hacemos vibraciones urbanas, raíces del rap, y alguna que otra cosita por ahí, a veces de sorpresa. Lo que pasa es que con Eclipse es una marca que tenemos entre Shark y yo, que tratamos de dar el sol y la luna, eso es un eclipse al fin y al cabo, ¿no? Un poquito de oscuridad, como la luna más la noche, es como un poquito más, diríamos aquí en Londres, doji, pero también queremos dar un poquito de luz para que todas las personas se sientan involucradas en los proyectos, en las situaciones, no me entienden, ¿no? Que haya buena Biblia, como acá, aquí puede venir cualquier persona a la bienvenida, al igual que tú, tú ven para acá que va a ser bien recibido, aquí recibida, exacto, exacto, lo escucharon señores, ahí sí lo escucharon, lo escucharon, no se pasa a repetir, claro que no, hambre, muchísima, gracias, en serio, igualmente espero que se sigan disfrutando de este día tan rico, tan hermoso que está haciendo, por favor, muchísima, gracias por todo, les deseo todo el bien del mundo, Gracias, hombre, nos podemos enrolar, exacto, es un eclipse en verdad, es un eclipse único, estamos para esto, hermanito, muchísima, gracias, muchas gracias por tomar parte de esto, hombre, es la buena, mi hermano, es un eclipse, muchas gracias, eh, ya que... Sigue sonando el aparato, la tele dice que hay hospitales colapsados, otra vez, el sistema mal organizado, ya conocíamos nosotros esos datos, unir mis maneras de ahogar, esta forma de rimar, este es la potente del ambiente, que viene a comenzar, tú mismo podrás parar, buenas energías ya empiezan... Señores, hombre, estamos acá, tío, por Mike Calle, por favor, Mike Calle, let's, 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 cuéntanos un poquito de tus proyectos que vienen, proyectos que vienen, proyectos que vienen, tengo La Raza, que es un álbum que está junto a Morpheus, Morpheus, un productor de Londres, que yo llevo más de 13, 15 años trabajando con él, duro, yeah, tengo La Raza, y tengo varios otros, pero tengo un mixtape, que va a venir también al final del año, ese es el plan, el álbum va a llegar en agosto, Dios quiera, so, yeah, yo aquí viene Candela, carajo, tengo muchos singles para, para, para tirar antes del álbum también, por favor, háganos esos honores, señores, pero hoy me comentaron también, hombre, qué chévere que también estás dejando en la LFS, claro, la LFS, London Freestylers, esa es la familia, esa es la clica, esa es la, esa es la, esa es la, esa es la, la number one battle, Latin battle league, in the UK, in my opinion, yeah, aquí estamos, hombre, por ahí te vimos también, bien, rale, todo eso, ahora, gankucho, viene un remix de, de Hogan, Hogan, yes, el gangsta, el chamaquito le está metiendo duro, él me pegó la llamada, me preguntó, que yo, si puede montar en el remix, y yo de una, ya le llegué, y del verso, todo el mundo también metió mano, saludos a todos los raperos en el tema, Hogan, va a escuchen la canción, si no la han escuchado, el gangsta, Hogan, Hogan, para mí, para mí, LFS, no me llega, ni a mí, great, yeah, my guy, I heard your chat, same manager, cuando me vea, oye, nea, como sea, a la que sea, anywhere, Spanish, estilo, con el cordillo, o sin cordillo, o esta morir, who you think, some soul, or your gangsta, you know lo mío, trae regalos y todo, señores, bro, fam, I'm telling you, this shit, OB ripping, you know what I'm saying, para mí, para las dones, this is for, magy, 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 hermano, sabe lo que te digo, la cadenita chimba, bro, para que se la pongan, se la pongan a la vista, los cabrones, señores, 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 como es, señala para acá, mira, 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 que tenemos acá, hermano, ¿qué es esta cosa, tío? Esto es para Doni, güibón, ¿ya de una? Mira a ver si te queda bien la de la mamá, vamos a llamarlo, Doni, Doni, que tenemos regalos, ven, 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 que nos regalan cosas, que nos regalan cosas, bueno, señores, él es Kevin, doni, ¿Esta es para vos? No, güey. Ah, pero, ¿te quieres ver mi vuelta? No, sí, 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 te llega Pepino, papi, déjame vestirte, así o qué, porque él te da la misma medida, ¿viste? Ah, no, tío, tío, esto es para ti, para mí, es un regalo. ¿Y el después de la musiquita, el vídeo, para cuando sale o qué? Ah, a mí, por favor, tío, ya estamos ahora, para vos. ¿Verdad? Sí, tío, este es el patrocinador oficial del vídeo. tenemos un patrocinador oficial, tenemos regalos auténticos, aquí del Kevin, me cago en la puta, güey. Miren, esto va. Esta va para adentro, porque esta no es de amor, esta es de dinero. Esta es de amor, esta es de amor. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Es perfecto o no? ¿Se queda para afuera bien? Vale, vamos eh, vamos a grabar. Bueno, la estamos pasando de puta madre. Toda la comunidad Londres, la escena viva. Ya tú sabes cómo es, grabando el video del macho macho. Está el Tiger por acá, está el Rian. Y nada hermano, ya van a ver cómo va a salir eso. Pura crema. Díganme un poquito de los segunditos de los hermanos. Bueno, actualmente estamos por sacar un video. Próximamente estoy trabajando en temas para sacar un segundo de pel. El primero lo saqué el pasado noviembre. Si han venido temas, se vienen juntos. Si vienen cosas interesantes, conecté la escena. Y nada, seguimos. Seguimos, seguimos. Se vienen buenas cosas por ahí. Claro. Claro. Claro, hermano, claro. ¿De eso se trata, no? Claro, pues sumamente un video que estuve grabando por Holanda. Las vacaciones que estuve por allá. Un tema que tiene tiempo, un tema muy bien trabajado. En el que incursiona un poco más en el Spanking. Tienen partes en inglés, tienen partes en español. Está fino, suena nítido. Suena, suena pro, está pro. Por va, está fino. Hombre, ¿nos lo deja patripear o no? Claro, hermano, claro. Esto lo van a ver en las redes. Mi cuenta de Instagram, Gabriel Friak. Y ya tú sabes, hermano. Estamos en la plataforma, estamos en YouTube. Lleguenle nada más al Instagram y ahí tienen todo, hermano. Para que se los oyen, lo compartan, lo disfruten. Porque lo que sirve es pura TNT para todas las redes sociales. Lo perdido en la ira, mentiras son sus verdades a medias. Poco hay de relativo en la tragedia y la miseria. Mal casi universal, la corriente al despertar. No hay tiempo eterno, ni lugar, ni un todo que buscar. Réquido por mi conciencia y mi instinto de libertad. Pa' que más, lo necesario, lo fundamental. Si hay que el piro en la casa, tú sabes rompiendo con el macho macho. Yo creo que viene uno más. Yo estoy... Lo voy a poner claro. Ustedes no tienen ampollas. La bebida cogiéndole fuego porque tú estás Oscar de la olla. Ustedes no tienen ampollas. La bebida cogiéndole fuego porque tú estás Oscar de la olla. Yeah! Estoy contento aquí en el videoclip de Max, grabando lo nuevo con Brandon. Que rico, que rico, que rico. Toda la comunidad, bro. Qué bonito, sentir ese calor, cierto, de la comunidad. Y arriba y abajo de los lados, de todos los lados. Que sí, hombre. Viste que estás trabajando duro con lo nuevo, en las fiestas de La Vuelta. Uhhh, La Vuelta. Qué tal, cuéntame un poquito de eso. La Vuelta es un evento que empezamos, llevamos por la tercera fiesta. Lo que pasa que al principio nadie sabía, ¿sabes? Entonces, bueno, nadie sabía, no, porque la montamos bien. Desde la primera mucha gente llegó. Fue gracias a muchísima gente que estuvieron ahí, me dieron la oportunidad de escuchar a Nani. De montarla ahí, loco. Y eso fue de un show que yo canté. Y que yo canté porque falló alguien y me subieron ahí un sábado, ya que se rompió. Por ahí me llama el macho, que no se apure, que en ese video ya voy a estar. Ahí este macho, saludo. Y nada, vamos por la tercera ya. En Bridgestone. Imagínate, en Bridgestone. Gratis. Para que lo sepa la gente. Gratis, me dicen, díselo acá. ¡Por favor! Gratis. Showcase, jam para todos los artistas. Si tú tocas, cantas, lo que sea. Queremos que vengan todos. Hay un espacio para ti, si tú tienes canciones. Donde hay pa' la vuelta en Kuta Nani. Ya vio. Tío, te estaba comentando que Paquito fue la persona con la que grabé todo el álbum Insatisfecho. Obviamente John y Exxon Meite produjo todo. Correcto. Pero Paquito fue con el que grabé todo, digamos, en el estudio. Y fue de los mejores momentos que yo recuerdo de Londres. Fueron esos tres meses con Paquito en el estudio. Fueron risas. Fueron llantos. Fue todo. Ya hacía mucho que no grababa. Fueron sesiones de ocho horas. Ahí me sin voz. Sí. Y después del segundo tema, seguía sin voz. Paquito, cuéntame, ¿qué tal esos tres meses? Fueron la polla, hermano. O sea, miro a cámara mejor, ¿verdad? Pues fue la polla, tío. Estuvimos experimentando mazo. Sacando efectos como psicotrópicos con los delays, ¿sabes? Los retardos y tal. Y fue la pollísima, tío. De verdad te lo digo. O sea, a mí me dio vida. Él le dio vida igual. O sea, fue eso, darnos vida el uno al otro. Más que el proyecto que salió bien y los temas estábamos contentos, al fin y al cabo fue entablar una amistad como que se ha perduró. Es como que clavamos en piedra, así, la amistad. Paquito, Jaime, ¿entiendes? Paquito, macho, macho. La clavamos y de puta madre, tío. Y para mí me dio vida y me hizo creer en mí y saber que si me dio eso, tío. Estar activo conmigo mismo, esa fuerza me la ha dado Paquito en esos tres meses me la dio muchísimo, tío. Te quiero, te quiero, te quiero. Paquito, cuéntame, ¿qué es lo que saca macho, macho? ¿Qué es lo que saca? Destaca. ¿Qué es lo que tiene? Que tú dices que buf. Destaca. Uf. Tiene la visión tres pasos por delante de ti. Uf. Papi, eso está high, eso está high. Siempre Paquito me decía, me decía, Jaime, a ver, aquí hay un problema. Dices que, nos ha empezado a grabar y ya tienes en mente cómo va a ser la canción, cómo va a ser el diseño gráfico, cómo va a ser el vídeo, cómo va a ser tal... Y me decía, relaja, primero graba la canción, ¿entiendes? Y ya piensas en el resto. Pero él siempre me decía, o sea, claro Jaime, no te hagas el picture, no te hagas la imagen así de todo, dices, paso por paso. Y eso lo he aprendido de él. Y aún así yo le decía, pero Paquito, no me cortes mi manera de fluir como artista. Si yo me estoy imaginando el vídeo ya, ¿por qué me dices que no me lo imagino? No, me lo estoy imaginando y ya. Claro, claro. Claro, claro. En verdad mola mucho porque eran dos formas de trabajar muy distintas, ¿vale? O sea, yo iba paso por paso. Yo no soy capaz de imaginarme nada más que el momento que estabas haciendo ahora mismo. Pero él tenía la imagen global. Y me decía, vale, esto tiene que funcionar de esta manera, porque al final tenemos que llegar a este main goal. Exacto, un main goal como es un objetivo muy lejano. Y Paquito me decía, tío, vale, te entiendo tu objetivo lejano, pero coño, fíjate, voy a rapear esta frase bien, ¿entiendes? No te rapeas en esta frase y ya lo vamos a la seguir. Sí, sí, sí. Pero no, él cogió los bits de Johnny, hablando con Johnny, con la supervisión de Johnny un poco también. Y Paquito le decía, tío, voy a cambiar esto aquí, voy a poner esto aquí, tal, tal, no sé qué. Y para englobarlo todo con mis estribillos, con el principio, final, y para que quedase todo cuco y coqueto. Pero... Caldevila. Caldevila. Señores, una anécdota que les haya marcado. Caldevila mismo. Caldevila mismo mola. Claro, por ejemplo, Paquito y yo teníamos... Paquito y yo teníamos la esta de cuando teníamos una discrepancia... ¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí. Teníamos discrepancia de ideas sobre algo, de diferentes opiniones. ¿No? Entonces, yo le decía, no, yo te digo la mía, vamos a probarlo, probamos la tuya. Vale. Y después aceptamos cuál es la mejor. Ajá. Vale. ¿Cómo fue esto? Nosotros hablábamos del mundial 2010 de España, cuando España ganó. Entonces, yo decía que de lateral izquierdo estaba... Jordi Alba. Jordi Alba. Yo decía que en el mundial estaba Jordi Alba de lateral izquierdo. Vale. Y Paquito dice, no tienes ni idea, era Cap de Vila. Y digo, tú no tienes ni idea. Entonces, al final lo miramos y era Cap de Vila. Claro. El lateral izquierdo de la selección española. Entonces, cuando teníamos una diferencia de opiniones a la hora de hacer música, siempre probábamos las dos y cuando uno le quería dar la razón al otro decía, vale, Cap de Vila. Mar de Ibor es la casa. De Perú. Talento nuevo aquí en UK. Así que estamos representando a este gran movimiento que se está uniendo aquí, de diferentes países. Así que estamos aquí en la suma de poder levantar a todos. Y nada. Por aquí estamos con Tiger. Un gran filmmaker. Así que rompiendo con todo. Venimos este próximo mes con un nuevo proyectito que se llama Atrévete. Un perreíto reggaeton. Así que, gente, esperen eso. Y nada. Mar de Ibor es la casa. Brother, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Bro, me puedo encontrar como Mar de Ibor en Instagram, Twitter, Facebook. Así que, mi gente, ya saben. Follow me. Y estamos ahí, ready. ¿Cómo están apareciendo aquí abajo en la red social? Bueno, mi gente. Mi nombre es David. Yo estudio Music Business. Y nada. Estoy aquí para ayudar, colaborar al movimiento de UK. Todos los artistas le estamos dando, metiéndole ganas. Espera a mi gente. Apoyando hoy aquí a Macho Macho. Macho Mar de Ibor. El 18 de mayo salimos con el nuevo tema. Andrévete, en todas las plataformas digitales, con vida incluido. Así que, esperamos un cariño por las plataformas. Muchas gracias. ¿Nos repites tus redes sociales, brother? Mis redes sociales, D-E-E-Y-B-I, David. En Twitter, en Instagram, en todas las plataformas. Excelente, muchachos. Todo ahí, mami, dalo todo ahí. Junto a la amiga, se activa con el cuch. Porque es una bandida, porque es una bandida. Le dicen Baguial porque es toda una bichi. Mami, tú me tienes loco con ese chichi. Todo una cosplayers que se viste de aquí. Macho fue una de las primeras fechas del EPS. El EPS. Es uno de los primeros que llegó al EPS. Cuando estábamos en el EPS. Cuando todavía era de las primeras fechas. Demostró el nivel que tenía. La fidelidad a la liga. A nosotros. A él como amigo. Como pana. Y desde entonces hemos estado en contacto. Hace como dos años. Qué chévere. Pero sabes que eso viene desde alguien rápido. Sí, brother. O sea, yo te puedo decir que Macho Macho fue de las primeras personas que conocí que hacían rap. Ahí en Londres. Exacto. O sea, cuando escuché el material que tenía. Dije, perro. Hay gente. Hay gente haciendo la chamba. Sabes. Hay gente dándole... Claro que sí. Claro que sí. Por favor, de las EPS. Claro que sí, bro. Claro que sí. Siquiera empezó esto. Claro, bueno. O sea, eso fue... Unos cuantos panas que querían rapear en una plaza. Este, me acuerdo que Sammy. O sea, el host. Hostel Sammy. Ajá. Este... Publicó en un grupo de Facebook que... Que... Alguien que quería quedar en una plaza para rapear y tal. Y fuimos varias personas. Bueno, yo no... Yo no freestyleo. Pero obviamente Marcelo sí. Y nos llegamos, brother. Ocho personas ahí. Te los puedo contar. O sea, no había demasiada gente. Y a partir de ahí quedamos la siguiente vez en una plaza. En Elephant. La primera fue en O-Gates. Y la segunda fue en Elephant. Y de ahí en adelante empezó a crecer, a crecer. O sea, cada vez eran 10 personas más, 15 personas más. Hasta que llegó la pandemia e hicimos un evento grande de aproximadamente 300 personas. Pero cabe recalcar, desde que éramos 8 personas, desde que fuimos 300 personas, pasaron 8 semanas. O sea, fue un proceso de 2 meses en donde crecimos. De 8 personas a 300 personas, que fue el punto máximo de personas que había en el evento de Tiger Tiger. Imagínate el cambio. Imagínate el cambio. Imagínate ese cambio, hombre. Desde esta vida. Exactamente. Un momento de gente. O sea, que el calor de la gente en la puerta se siente. Sí, sí, sí. Desde ese día hasta el día de hoy, bro, dos años después. Claro. Luego vino la pandemia y tuvimos que parar por casi dos años. Hasta hace dos meses que volvimos. Solo quiero decir que hace dos meses volvimos con una liga sumamente profesional. Con los 14 mejores raperos de Londres, que están dando un nivel que está contagiando cada vez más a la comunidad latina en Londres. Hay gente de todo el mundo que nos está mirando en este momento por el hecho de ser la primera liga de batallas de rap profesional en español que está ocurriendo en UK. Entonces no se lo pierdan. LFS League en Instagram. LFS League en Instagram y en YouTube. Vayan a verlo. Bienvenida primero que todo a RIAG. Para enfrentarse contra RIAG, quiero también que le den una fuerte bienvenida a un cabrón, a un raperazo, a un monstruo. Ya lo conocen. Lo vieron hace unos minutos. Quiero que le den un fuerte ruido a... ¡DURO! ¡LUPO! ¡LUPO! ¡Que lo que, que lo que mi gente de London quiero una bulla! Yo también como MOC hago música. Yo soy raperos con el hermano aquí Tiger Film. Traemos un proyecto durísimo llamado London Freestyle Sessions. De los cuales ya tenemos dos ediciones de videos, de proyectos de rap audiovisuales. Que se graban en una sola toma. Son unas películas en las cuales el hermano aquí graba toda una película sin parar la cámara ni una sola vez. Y en el fondo estoy yo rapeando mis letras, estoy rapeando yo mis proyectos. De London Freestyle Sessions van a estar saliendo muchos proyectos. Luego con featureings con otras personas. Y yo como MOC también voy a estar sacando otros temas. Que van a ser temas, canciones completos. Lejos de todo el proyecto de London Freestyle Sessions. Que también va a ser un proyecto súper completo. Voy a empezar ahorita a sacar un EP. Y luego de eso canciones singles que van a estar saliendo poco a poco. Así que entérense de eso. Síganme en mis redes. MOC, Mano Chico en mis redes. Un saludo para Natalie. También organizadora del EFS. Que no pude estar el día de aquí. Pero una pieza fundamental para el EFS. Atentos. En las redes sociales, el EFS League. Y yo soy Víctor Van, Víctor V, bueno V, A, M, L. Y Nati Walton, la otra organizadora y dueña del EFS. Así que señores, atentos a los que se vienen. ¡Venamos! ¡Activos! ¡Activos! En la izquierda el diplomático, en la otra el habano. Costumbres caribeñas, ya que soy venezolano. Escupiendo odio al micro y sé que no será en vano. Pegaré 300 temas y los llamaré espaldas. Pazard del carajo. Así que en pilas no se lo pueden perder. Hombre que este... Lo que chulo este video que se está realizando detrás de cámara va a estar... Cabrón, cabrón, cabrón. Mírate. Estamos un rollo de puros artistas viejos. Lo que hay es talento. Que ching va a tener esa comunidad. Mucha gente que son de distintas partes del mundo. Entonces... Hombre, eso es un honor, muchachos. Si. Sin a ver lo que vienen. Sin a ver lo que vienen. Sin a ver lo que vienen. Yo! Hey! I get some errors, yeah. Long. 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 Long story short. Estoy buscando una shorty que solo sale con chugas a Discord. Monique de quitos de Fordycon, Fordyken. For eso que la aguante hace Wadona. I'm still looking for some extra income. Sendo con todos mis paseritos. El señor no es morinos ricos. Es cubilarnos a los 20 picos. Y todo esto sirve de perico. El único blanco que vende de este gran lado. Ya sé en el logotivo. Lloro pa' mi equipo. Lloro pa' mi equipo. Lloro pa' ti. Sigo de perdimento. Justo fake. Only clues about making. Only clues about making, making, making. Only clues about making.